Bueno, mi nombre es María Cecilia López Castaño y soy la presidenta del Rotary Club por este año. Y Rotary viene apoyando lo que es lactancia materna hace varios años ya. Apoyamos en el lactario del hospital y este año también apoyamos con el espacio Amigos de la Lactancia de la Extensión Universitaria de la Universidad de Chubut. Débora, que es partera y es rotaractiana, se ofreció hacer este taller para seguir trabajando y difundiendo la importancia de la lactancia materna. Bueno, hola. Mi nombre es Débora Clavé y yo soy partera, soy de Rotaract, soy de acá de la Casa de la Amistad. Y la idea, junto con Rotary y el Comité de Lactancia, fue idear un taller para difundir la importancia de la lactancia materna. Y hoy vamos a estar entonces haciendo un taller en donde van a haber diferentes charlas, empezando por el Comité de Lactancia y con las actividades, con los temas que están relacionados a la lactancia. Y después un taller de juego libre, un taller de alimentación complementaria y de masaje infantil. Así que bueno, nada, dedicado a todas las familias que se quieran sumar para poder difundir precisamente y poder hacer publicidad sanamente de la importancia que tiene la lactancia materna para el recién nacido y toda la familia. Este año es la lactancia materna y la vuelta al trabajo, entonces principalmente vamos a enfocarnos en ese lema de este año. Pero bueno, básicamente reforzar todo lo que implica acompañar a una mamá durante la lactancia y obviamente durante la vuelta al trabajo. De 15 a 18. Van a haber también un taller, nos vamos a cerrar con danzas circulares y con el coro Luna Sur de Sonia Valiente. Con eso vamos a cerrar. Bueno, mi nombre es Cintia Urtazún, yo soy pediatra y soy parte integrante del Comité de Lactancia Materna que funciona en el Hospital Zonal de Esquel. La idea es también que la gente conozca que existe en el Hospital de Esquel un consultorio de lactancia para las familias que quieran acercarse y hacer consultas, ya sea por dudas, por dificultades que se presentan, porque a pesar de que sabemos que la lactancia es un acto natural, muchas veces se puede llegar a complicar. Entonces nosotros estamos ahí para brindarle asesoramiento y acompañar a esas familias que presenten dificultades, siempre trabajando y apoyando la lactancia. En este espacio es un hermoso encuentro poder trabajar en forma conjunta porque somos unos, justamente saber que toda la comunidad está involucrada con la lactancia materna es una enorme alegría. ¿Y la idea? Es la idea de poder hacer mayores encuentros. Siempre que se celebra la lactancia y se pueden encontrar familias para compartir, todo será bienvenido. Así que siempre trabajando para que la gente disfrute y conozca los beneficios de la lactancia. Gracias. Gracias. Gracias.